rusa. Todo esto de la guerra tiene un costado militar, un costado del impacto económico y por supuesto que tiene un costado humano del drama que significa el desplazamiento de la población. Ya son más de 3 millones y medio según las estimaciones de las agencias refugiados, sobre todo las mujeres ucranianas y los chicos que se han desplazado y esto genera también mucha preocupación de las organizaciones que trabajan con la trata de personas. John Sanchorente está en Barcelona, España. Él es fundador y director de la Fundación Sonrisas de Bombay. Es una fundación que trabaja justamente contra el tráfico de personas. John, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Bien. John, ustedes están trabajando con, digamos, advirtiendo el peligro que representa para muchas mujeres y chicos que llegan en situación de indefensión a Europa caer en redes de tráfico de personas, ¿no? Efectivamente. Hemos visto un incremento notable durante estos tiempos por parte de todos los refugiados, pues precisamente de esto, ¿no? De casos de trata que hemos visto directamente, pues de personas que igual se aprovechan de que hay tantas familias europeas con buenas intenciones que van hacia la frontera a recoger refugiados con sus vehículos privados. Pero claro, esto da lugar a que se metan entre medio muchísimas mafias que se aprovechan de la situación. ¿Qué es lo que viste? John, vos fuiste a la frontera. ¿Qué es lo que viste en la frontera? Bueno, pues en la frontera vi, sobre todo esto, mucha desesperación, muchas personas queriéndose subir a vehículos y por eso, pues organizaciones como la que yo dirijo ha tenido que hacer cierta difusión de prevención, de material de prevención, de decirles que por favor no se suban a esos vehículos, que cuestionen mucho la persona que les está llevando a un país europeo y que si pueden hacerlo de la mano de las instituciones o organizaciones avaladas, muchísimo mejor. A ver, ¿cuál es el riesgo concretamente si caen en alguno de estos personajes? Pues el riesgo básicamente es caer en redes de explotación sexual, que es donde mayoritariamente, de hecho, me comentaban el otro día que la última semana ya ha aumentado el caso de mujeres traficadas con finalidad de explotación sexual, ucranianas, en España. Lo que hacen generalmente es esto, ¿no? La madre, imaginemos una familia de madre e hijo, ¿no? Pues la madre cae presa de redes de explotación sexual y el hijo muchas veces también pasa a formar parte de una especie de subred de adopciones ilegales. Yaúm, ¿cómo estás? Soy David Cajón. Ustedes cuando fueron a la frontera, ¿cómo es el protocolo para movilizar gente que pasa de Ucrania a Polonia y, por ejemplo, iba a España? Pues bueno, el tema es que no había protocolo hasta hace poco, ¿no? Que al final, incluso en Polonia, donde estábamos nosotros, en la frontera Polonia-Ucrania, pues había muchísimas, muchísimas personas, una avalancha de miles y miles y miles de personas. Estamos hablando de que en Polonia han entrado más de dos millones y medio de personas en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, la propia policía o las instituciones polacas no tenían un protocolo. A día de hoy lo están empezando a intentar arreglar, pues haciendo un sistema de acreditaciones de los vehículos, dándoles a esos conductores una pulserita y asegurándose que esos conductores van directamente a la institución gubernamental. En este caso, en España, por ejemplo, hay tres centros, que son el de Barcelona, Madrid y Alicante, que están propulsados y velados por el gobierno de España y la Policía Nacional, y asegurarse de que es así. A pesar de eso, aún así, sigue habiendo una avalancha de muchísimas familias que con toda la mejor intención van desde España, desde Italia, desde Francia, desde muchos sitios de Europa, con su vehículo particular a buscar a familias. Y a veces, pues bueno, los protocolos ya sabemos que pueden llevar dos o tres días o cuatro incluso, y pues una familia prefiere precisamente eso, o sea, subirse a un coche particular. Y sí, claro, llegan en una situación de mucha indefensión, llegan sin prácticamente nada, sin dinero, llegan en una situación en la que tienen tanto desamparo que seguramente, y apuro, porque el otro día hablábamos con una mujer argentina que vive en Alemania y que está alojando a una familia, en realidad había alojado primero a una familia y después llegaron las amigas y entonces hizo más lugar en la casa para poder alojar también a las amigas, la familia que ya estaba alojando en la casa y estaba viviendo con cinco personas, cinco mujeres. Pero claro, la particularidad de esta migración que es exclusivamente, prácticamente, de mujeres y niños, hace que, bueno, este riesgo tan particular, ¿no, John? Sí, además con mujeres de unos entornos más vulnerables, ¿no? También, al final, quien tiene poder adquisitivo en Ucrania, pues prefiere quedarse en Polonia, cerca de la frontera, alquilar una habitación de hotel, una suite o alquilar un Airbnb y poderse estar allí con la esperanza de que termine todo pronto. Claro, las personas que van más huyendo del país son las que también están en una situación más vulnerable. Claro, claro. Bien, John Sanchorente, fundador y director general de la Fundación Sonrisas de Bombay, que trabajas en un, hacen un trabajo frecuente, fundamentalmente en la India. Así es, en la India, lo que pasa que hemos visto que el tema de la trata, como se está viendo estos días, es algo global, desgraciadamente, con lo cual también hay que trabajarlo y lucharlo de una forma global. Bien, muchas gracias, John, que tengas buen día. Gracias a vosotros. Hasta luego. Seis minutos faltan ahora para las siete de la mañana y viene este fin de semana, además del sorteo, que yo sé que...